Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante Tremenda, 14 mil años de alimentación en el Perú Realmente de quitarse el sombrero, lo que usted ha hecho con este libro Profesor, bienvenido al canal ENE Muchas gracias por la invitación Bueno, ¿por qué se decidió a investigar desde cuándo comemos en el Perú determinadas cosas? ¿Y dónde estaban y de dónde salieron? ¿Y por qué hizo esta investigación tan acuciosa? Bueno, básicamente por dos motivos En primer lugar, por una invitación de la Universidad de San Martín de Porres Que me dio la oportunidad de hacer un libro básicamente resumiendo todo lo que se ha comido en el pasado peruano En época prehispánica Y en segundo lugar, porque en realidad es parte de mi trabajo éticamente hablando Porque soy arqueólogo de fondo Entonces tenía que, ahora en este medio, este boom gastronómico Ver el tema un poco del origen y ver cómo se comió tanta variabilidad de productos en el pasado prehispánico Sí, y esa investigación lo lleva a concluir que este gusto, esta delicia Esta seducción que tiene la comida peruana, ¿viene de siempre? O sea, ¿siempre ha habido este amor por la comida en el Perú? Sí, en realidad hay un tema que tiene que, de fondo, que tiene que ver con una necesidad La comida es una necesidad para el ser humano Entonces, hace 14.000 años, la gente empezó literalmente a domesticar productos En función de sobrevivir primero Después, tal vez, vengan todo este tipo, digamos, de adiciones que han habido posteriormente Con el tema del gusto, como tú dices, ¿no? Y la gran variabilidad Sobre todo, una cosa que es importante resaltar Es la biodiversidad que hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, el Perú tiene una cantidad de pisos ecológicos espectacular Que ha permitido a la gente antes experimentar con una serie de plantas, animales en el pasado Entonces, ahí está el libro, como resultado de ello, ¿no? Sí, bueno, hay unas comidas que uno piensa Bueno, estos hombres prehistóricos debían tener mucha hambre para ser capaces de comerse un caracol, ¿no? O un percebe, que usted habla de la época en la que empezaron a comerse ¿Eso se construye a partir de la arqueología, de la investigación arqueológica? Claro, nosotros podemos reconstruir el tema de la alimentación con bastante precisión actualmente Porque estamos auxiliados de ciencias que básicamente están vinculadas, por ejemplo, a la criminología Igual que si es ahí en Miami o en New York Uno puede, por ejemplo, ver en isótopos estables en hueso ¿Qué comió la gente en el pasado? Entonces, se puede saber, por ejemplo, si se comió más maíz, se comió más quinoa O de repente más pescado De igual modo, por ejemplo, una forma importante de ver el tema de la alimentación en el pasado Es por medio de los excrementos del pasado Cuando excavamos encontramos restos de heces en la parte del pubis de la persona Entonces, rescatamos esa información para ver lo que realmente ha comido Igualito exactamente como si fuera un examen clínico en un hospital Se recopila la información de ahí y se extrae otra vez lo que se ha comido en el pasado Hay cosas espectaculares Cómo han mezclado sus productos Con qué intensidad se ha comido Entonces, el libro contiene esa información de facto O sea, realmente lo que la gente ha ingerido en el pasado Sí, me impresiona, por ejemplo, que el ají se comía hace 9000 años antes de Cristo Así es Y una cosa importante ahí es fatizar No solamente es el tema que tiene que ver con el condimento Como mucha gente piensa que es solamente Hay en realidad, hay una cantidad importante de riboflavina O sea, la gente buscaba también un producto que era complementario para su alimentación propiamente Poca gente sabe que el maíz tiene una cantidad de vitamina C espectacular Entonces, era parte de su alimentación integral Igual, por ejemplo, cuando uno examina los restos de comida del pasado Por ejemplo, en el contexto mochica, ¿no? En la cultura mochica Entre el 100 y el 600 después de Cristo Uno encuentra una cosa interesante Por ejemplo, la combinación que han hecho con el maíz Han comido el choclo Pero además mezclado con la flor Con las hojas, con los tallos O sea, toda una combinación de la misma planta Que ahora los médicos se aconsejan O sea, coma fibra porque le hace bien Sí, lo sabían desde antes Es muy interesante, sí, sí, parece que sí Sí, ha encontrado ahí muchas cosas que se perdieron Que ya, que se extinguieron Sí, en realidad Yo creo, por ejemplo Justamente estaba hablando con Gastón hace poco en una entrevista Hablábamos un poco de lo que se ha perdido Que debía rescatarse Por ejemplo, un producto que se ha consumido mucho en el pasado Es un pescado que es la anchoveta Que ahora se la encuentra en una lata Ahora es para harina de pescado Pero se ha consumido antes con mucha asiduidad En diferentes formas Pero básicamente a la brasa Y eventualmente como un tipo de estofado Después hay muchas plantas que han caído un poco en el olvido Por ejemplo, mucha gente piensa ahora en comer quinoa Cuando está tan caro el precio de la quinoa Pero hay alternativas a ese tipo de plantas ¿Qué es alternativo a la quinoa? Hay plantas que son cereales Que se han consumido en esa parte del altiplano Hace mucho tiempo Y tienen la misma calidad de proteína Incluso más Como el caso del tárbi, por ejemplo O la cañigua Que son plantas que están un poco al lado de la quinoa Pero que ofrecen mucho más valor nutritivo Y que deberían de promocionarse más Entonces, el libro presenta Rescate toda esta información del pasado Para traerla al presente Sí, bueno Da hambre hablar con usted de comida Muchas gracias por esta investigación Y por estar en el canal Gracias a ti Y usted recuerde Que no lo encuentra el diluvio Sino un libro debajo del brazo Hasta pronto